Ella sabe que la vida es así, no es un día más, alguien la espera Solo sabe que no sabe mentir, que su amor está muy lejos de aquí Ella dice que lo siente tan cerca, que no hay nadie más que la pueda entender Ella sabe que sus ojos son palabras en una pantalla que habla por él ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira que no debe sentir Los batidos de un corazón que aprende a ti Él le jura amor profundo y eterno Sus palabras son caídas del cielo Él le dice que no hay almas en paz Que no hay nadie más que la quiere esperar ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira que no debe sentir? ¿Quién le va a decir que es una mentira que no debe sentir? ¿Quién le va a decir que es una mentira que no debe sentir? Los batidos de un corazón que ya buscó su destino Ella buscó su destino y nadie sabe dónde ver Dicen que el amor es ciego ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a decir que no es verdad? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira y que no debes sentir los latidos de un corazón? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que debe olvidar? ¿Quién le va a decir que es una mentira y que no debes sentir los latidos de un corazón? Ella sabe que la vida es así, no es un día más, alguien la espera. Gracias. Gracias. Gracias.